Hombre, Aguan pierde contra bastantes magos. Bueno, bastantes no, pero de los que yo juego, for sure. Y contra algunos... contra algunos warriors, a veces, for sure, pierde contra casi todos. Diría incluso que puede perder hasta contra físicos, ¿no? O sea, asesinos, pero... Mierda el tabulador esta, tío. Bueno, otro vulcan. Vaya, morido. ¡Ay! Menos mal que no me ha seguido. Hostia, el cobrón tiene blink. Me voy a quedar, pero vamos. Para pushear la siguiente wave. Espero que no me blinque en la cara. Este pavo como que juega muy cagado, ¿no? Pues ha jugado tan cagado. Voy a vender el raid y ya está. Me interesa más pillar la... La wave. Y el cronos. Bueno. Tampoco se lo puede pillar, así que no me importa. No es el que se lo holde al máximo. Porque eso es tan capo. No sé. Mimo vulcan. No. Creo que no. Bueno. Vamos a pillar esto. Vamos a limpiar la wave. Y vamos a hacer el cáliz. Yo supongo. Y yo de verdad, tío. Supongo que este tío se ha hecho las midcamps. O a lo mejor se va a quedar ahí. No me he fijado. Ah, no. Vale, perfecto. Nivel 7 aquí rico. Ya vamos a pillar el cáliz. Y a ver si la hubo un all-in sin comerme ulti en la boca. ¿Qué dice Paco? Con ala wins, hombre. Llevo un game. Así que... Hostias. Qué poco cooldown he recuperado, ¿no? Pensaba que iba a recuperarme al cooldown con la ulti. Pero bueno, solo he dado dos hits, así que... Tampoco podía esperar mucho. Bueno, bien. Nos llevamos la kill. Vamos a pushar esta wave. Nos vamos. A ver si el Paco me gasta un blink o algo. No aparece. Vamos a pillar el genjis. No sé si hacerme aquí también 50% de cooldown. ¿Cómo lo ves? Saludito. Vale, bien. Vamos a pillar esto. Vamos a pushar la wave. Y vamos a ver si podemos pillar su cofre. Creo que el Paco lo ha hecho ya, pero bueno. En todo caso nos guiamos al meteorito. Ah, no. Vale, bien. Vale, bien. A ver, si el tío me ha tirado el 3 aquí, me tiraré como un enfermo y ya. Vale, no sirve. Es que me pago con la chupa. Así que va a tirar el 1. Bueno. Tenemos presión ahora para el red. ¿Qué dice Joss? ¿Cómo está el tío? Ah, pensaba que la había dado. Un forge. No sé si limpiar la wave. Con la ulti. Nah, da igual. Vamos a ir a esta hora. Si el Paco viene. A ver si le doy un par. Bien. Vamos al red ahora free. Buena kill. Espero que no se rinda early. Ay, mierda. Tengo que haberla jorleado un poquillo. Bueno. Nice place de momento. Sorprendentemente. Cero cagadas. Vamos a pillar ya full genjis. Vamos a pillarnos... Vamos a pillarnos el mierdín. Y luego nos pillamos el... Ah, no, mierda. Era soul game con esto, ¿no? Para el 40% de cooldown. O sea, para el 50%, perdón. No me acuerdo lo que hice la última vez. No me acuerdo lo que hice la última vez. Bueno, vamos a pillar esto. Vale, full genjis ya. ¿También puedes ir de eso? Nada más, de eso no. Prefiero el soul game para un poquillo de sustain y tal. Vale, buen poke. No sé si lo mato. Ah, he fallado, tío. Qué pena. A ver si lo mate igualmente. No sé si lo mata eso. Sí. Vale, bien. Voy a ver cuándo sale el sublux. Ah, mira. Cojonudo. Vamos a robar esto. Vamos a hacer el nuestro y vamos a pillar el soul game, que creo son 2300, ¿no? No sé. Bueno, no sé si me da. Voy a limpiar una wave. Ah, bueno, si vendo esto así me da, for sure. Bueno, esto me ha servido por lo menos porque me da 10% de cooldown, así que no me quejo. Vale, bien. Eh, ¿dónde está esta vaina ahora? 400, aquí. Sphinx bowels. Y luego nos haremos, pues, el divine, supongo. Nice. Buena kill. Vamos a tirar la torre ya. Y... Joder, qué asco, tío. Tiene que traer espacio para el rey nunca. Vamos a hacer esto rápido. No sé si va a idearme. Porque a lo mejor me da para el... A lo mejor me da para el... Para la ulti. Y así lo mato. Y a lo mejor si el tío no me baja mucho me puede ir al fire del tío. No creo, pero bueno. Ah, no viene a por mí. Bueno. Vale, un poke. Se quita puta torreta, ¿no? Bueno. Voy a... Voy a hacer mi camp. Supongo que los cofres están aquí o detrás del todo. Sí, están detrás. Nada me ha herido ahí. Estaba close. Voy a ir a por el mío. Y aprovecho y me quedo para otra wave. Inmune, inmune, inmune. Vale, supongo que esto ya me da. Vamos a pillar el mejor ítem del juego. Y a ver si podemos invadir ese blue. ¿Se hace isolatio y lo dejan inmóvil? Hostia, qué buena idea, tío. Que le den por culas al divino. Joder, haber sido de un puto dos, tío. Oye, tengo habilidades todo el rato, tío. Tengo habilidades todo el puto rato, cabrón. Joder. Qué puta locura, picha. Qué imbécil, tío. Puto pick asqueroso, tío. Es surrealista, la verdad. Es surrealista lo de los cooldowns. Si conveas bien el Gengis con la shard, con la pasiva del crono, más la pasiva del Raging, más la ulti que te baja cooldowns y tal también, es mortal, la verdad. ¡Gracias!